En Michoacán, la Secretaría de Salud Federal, Mercedes Juan, reconoció el trabajo que se ha realizado en materia de seguridad, mismo que permitió que el sector salud haya recuperado 30 unidades médicas ubicadas en la tierra caliente del estado principalmente, que se encontraban afectadas por este fenómeno. Pues había un problema importante en razón de la seguridad y muchos de los centros de salud, cuando empezamos a ver el estado estaban incluso cerrados, algunos sin el personal, otros sin el equipamiento, en fin, que se requería realmente una reingeniería de estos centros de salud, estos 30 que ha mencionado el doctor Adanza, en donde podemos decir que ahora ya tienen una remodelación, que están listos para iniciar realmente también la parte de abasto, de medicamentos, que es tan importante. Durante su mensaje en la presentación de experiencias exitosas del sector salud por parte del gobierno de Michoacán, Mercedes Juan destacó el avance en el cumplimiento de los cinco compromisos presidenciales en la entidad, que suman más de dos millones de pesos. Uno ya se llevó a cabo, como lo mencionaba el doctor Adanza, que fue la puesta en marcha de la unidad de nefrología, que se había comprometido el señor presidente en Ciudad Hidalgo, el hospital de Apatzingán, que está prácticamente concluido, que es la ampliación del hospital de Zitácuaro, que va avanzando, y los dos grandes hospitales que deben estar concluidos para fines del año que entra, que son el hospital general y el hospital infantil, son los cinco compromisos. En este marco, el gobierno de Michoacán destacó como tres grandes experiencias exitosas de salud, el centro regulador de urgencias médicas, la tasa cero de muerte materna y la instalación de la casa del adolescente. Esta última, un proyecto surgido para apoyar a los jóvenes que fueron víctimas de la violencia. Este proyecto surge, en realidad, porque en el año pasado, cuando estábamos revisando las estadísticas y los problemas que tuvimos de tanta violencia en una buena parte del Estado, un asunto que comentábamos, ¿qué íbamos a hacer con tanto joven que nació o creció como producto de la violencia? La Casa del Adolescente proveerá atención médica, psicológica, cultural, artística y jurídica a la población juvenil del Estado y estará ubicada en el tercer piso del Centro Michoacano de Salud Mental, en Morelia. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.